Gente, en este vídeo vamos a ver entre otras noticias el plan que tiene Laporta y que va a ejecutar Ronald Koeman para echar a uno de los jugadores de la primera plantilla del Barcelona y una brutal noticia sobre Messi que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar en concreto 5 noticias del FC Barcelona, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación pues a analizar la primera noticia y vamos a ver el plan que hay dentro del club para echar a Samuel Umtiti. El francés no levanta cabeza en el Barcelona y lleva más de dos años y medio en un túnel oscuro del que parece que no va a lograr salir. El francés que quería demostrar en este 2021 que tiene sitio en el Barça no está contando absolutamente nada para Koeman estas últimas semanas. Su último partido fue hace más de un mes, el 6 de marzo contra Osasuna y da la impresión de que la cosa no va a cambiar. El entrenador holandés no confía demasiado en él, tal y como ha dejado claro esta campaña y tiene en más estima a cualquiera de sus otros centrales incluyendo a Oscar Mingueza. El canterán ha sido titular ante las ausencias por lesión de Ronald Araujo y Gerard Piqué, mientras que Big Sam ha visto todos los encuentros desde el banquillo. De hecho incluso Frenkie de Jong le ha pasado por la derecha jugando en la línea de tres centrales. Pero que el francocameronés esté en el más oscuro de los ostracismos no es casualidad según Kulemanía. Esta web asegura que todo se trata de un plan diseñado por Joan Laporta en el que Koeman está de acuerdo. El presidente quiere deshacerse del contrato tóxico de un tití este verano y cree que hay que hacer todo lo posible para que el galo pida salir o al menos no ponga trabas a su salida. El plan consistiría en dejarle en la grada semana tras semana hasta final de campaña para que se canse y vea con mejores ojos su marcha. El técnico no tiene problemas en seguir estas indicaciones tal y como está demostrando y solo tirará de él en caso de necesidad extrema. Solo en caso de no tener más defensas usará al de Yaoundé este curso. Algo que parece complicado teniendo en cuenta que Araujo ya está al 100% y Piqué cada vez está mejor. Dejando a un tití sin minutos se busca facilitar su marcha ya que hasta ahora el jugador se ha negado a salir para no perder su sueldazo. Se comenta que está ganando unos 10 o 12 millones de euros anuales tras su renovación en 2018 hasta 2023. Entonces era uno de los mejores centrales del mundo y podía merecérselo. Pero ahora eso es un contrato muy tóxico y él es un jugador que ya no da el nivel que se le exige a un zaguero de élite. Habrá que ver cómo le sienta a Big Sam todo esto ya que a sus 27 años, aunque físicamente ya no sea el de antes, aún podría relanzar su carrera en otro club con menos aspiraciones. Eso es lo que el club quiere que entienda al defensor para que acceda a salir. Aunque pierda dinero, se contempla un traspaso por una cantidad no muy elevada, una cesión o incluso darle la carta de libertad si perdona una parte importante del sueldo que le queda por cobrar. Por tanto, una auténtica patata caliente para el Barcelona. El tener a Samuel Umtiti dentro del equipo y por eso Laporta y Koeman tienen un plan para echarlo a final de temporada. Vamos a hablar ahora chicos, antes de ver la estrella del Bayern que quiere el Barcelona de cara a la próxima temporada, una brutal noticia que lo dice todo sobre Leo Messi. El argentino ha llegado a la cima por su enorme talento, pero también por un trabajo incansable que le ha hecho ser, como poco, de los mejores de la historia. Y Orlandi, exjugador del filial del Barça, dejó clara la competitividad que ya mostraba el 10 en sus primeros años en una entrevista a Gol. El catalán de padres italianos recordó la extrema intensidad del argentino y dijo lo siguiente. Podía imaginar que iba a llegar alto, pero nunca pensé que se convertiría en el mejor futbolista de la historia. No era agradable entrenar con Messi, no podías acercarte a él y quitarle el balón. Nunca había visto a alguien tan competitivo como lo era él cuando tenía 17 o 18 años. Te mordía los tobillos si perdía el balón. No podías soportarlo, agregó Orlandi, el exjugador que se tuvo que retirar por un problema cardíaco, recordó una sesión en concreto durante la etapa de Frank Rijkaard y dijo lo siguiente. Me acuerdo de un entrenamiento en el que volvía de una lesión. Rijkaard organizó un partido en el que mezcló a jugadores del B y del primer equipo. En mi equipo estaba Eto'o y en el otro Messi. Cogió el balón, superó a uno, dos, tres, cuatro y cinco futbolistas, regateó al portero y marcó. Pareció tan fácil y además regresaba de una lesión. Tal vez tuvimos suerte de que aún se estaba recuperando porque si hubiera estado en forma habría hecho mucho más. No lo olvidemos, entrenaba con Deco, Xavi y Eto'o. No era para nada tímido en el campo, si bien lo era fuera de él. Estaba tan seguro de sí mismo en el terreno de juego que incluso daba miedo. Jugadores de esta talla son más competitivos que nadie y siempre quieren seguir mejorando. Así concluyó un Orlandi que por tanto sacó a la luz como era Leo Messi en sus inicios, en el primer equipo y en el filial. Vamos a hablar ahora chicos del crack del Bayern de Múnich que quiere el Barcelona de cara a la próxima temporada. Nuevo nombre en la agenda del Barça de cara a la temporada que viene. Vinculado con un más que notable número de futbolistas desde hace varios meses, el conjunto de la ciudad condal tiene ahora en el punto de mira a una pieza del Bayern de Múnich que previsiblemente abandonará la disciplina del cuadro bávaro a final de curso. Concretamente se trata del veterano zaguero alemán Jerome Boateng, futbolista de 32 años que al igual que su compañero David Alaba, considera que su ciclo en el Allianz Arena ha concluido y ha rechazado las distintas ofertas de renovación que ha recibido hasta la fecha por parte del Bayern de Múnich. Así, según destaca la información publicada a este respecto por Sportbilt, el Barça es, junto al Tottenham, dos de los conjuntos que están más pendientes de la situación del futbolista germano. Con Samuel Umtiti, como decimos en la rampa de salida, y la presencia de los jóvenes Arouji Mingueza junto a Piqué Lenglet desde la escuadra de la ciudad condal se pretende sumar piezas para apuntalar la defensa, motivo por el que desde hace tiempo también se trabaja en la incorporación a coste cero de Eric García desde el Manchester City de concretarse esta posibilidad. El central seguiría los pasos de su hermano Kevin Prince Boateng, futbolista que ya defendió los colores del Barça, si bien se trató de un paso sin pena ni gloria por sus filas. Por tanto, chicos, vamos a ver si se hace el Barcelona con los servicios del hermano de Kevin Prince Boateng, pero esperemos que con mucho mejor rendimiento. Vamos a hablar ahora, chicos, de las negociaciones que hay en marcha en Can Barça. La semana que viene la directiva del Barça dará el pistoletazo de salida a las negociaciones que pretenden concluir con la renovación de uno de sus jóvenes talentos, el centrocampista Nico González. El gallego de solo 19 años acaba contrato al término de la presente temporada, tal y como cuenta Mundo Deportivo. Uno de los principales impulsores de estas conversaciones es Ronald Koeman. El técnico holandés cree que el medio reúne las cualidades idóneas para acceder al primer equipo y convertirse en el heredero a largo plazo del ya veterano Sergio Busquets. Por tanto, vamos a estar muy pendientes desde el canal de estas conversaciones. Y ya para acabar y muy rápidamente vamos a hablar de una brutal noticia sobre Antoine Griezmann. Y es que a través de su cuenta de Twitter, el principito se encargó de darle la bienvenida a su hija Alba Griezmann, quien nació este jueves pasadas las 10 de la mañana. Curiosamente, no es lo único que ha celebrado el delantero francés este 8 de abril. Mientras recibía a su tercera hija, también estaba festejando el cumpleaños de Mia y Amaro, sus dos hijos mayores. Coincidencia, planificación o pura magia, Griezmann ha completado el hat-trick, perfecto de su vida personal y de seguro no tendrá problema alguno para celebrar los cumpleaños de sus tres hijos. La primera Mia nació en 2016 y ahora festeja sus 5 años. Tres años después, en 2019, en la misma fecha, Erika Choporena y Antoine Griezmann celebraron la llegada de Amaro, el único hijo varón del futbolista. Hat-trick, curioso en la vida personal de Antoine Griezmann. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!